¡Tampico Luchafán! ¡Tampico Luchafán! Por la situación de la contingencia, ustedes saben las medidas de restricción, nos hubiera encantado, pero bueno, lo más cercano a la playa es que conozcas nuestra gastronomía, nuestra cocina, y seguramente te van a invitar ahorita a nuestros compañeros a algo muy rico de comer. ¿Qué es a lo largo de todos los países? Y bueno, esta puede ser una de las primeras preguntas que has visitado, ¿qué es lo que más te gusta? Yo creo que la comida de Japón me enamoró, por lo mismo que son mucho marisco, pescado, todo fresco, y pues aquí también se come así. Claro, del mar a su paladar. Stephanie Bacher, vamos a empezar con las preguntas, tenemos una serie de preguntas que la gente nos ha dejado en Tampico Luchafán, pero lo primero, y esto lo denota su voz, es ¿de dónde eres originaria, Stephanie Bacher? Soy chilena. ¿Chilena? Chilena. ¿Y tienes familia de luchador o de dónde nació tu pasión por la lucha libre? No, no tengo ningún familiar de luchador, no tengo, pues no vengo de un país de lucha libre profesional, este, nació como amor a primera vista porque lo vi y me enamoré de la lucha libre, pero no, no tengo ningún familiar. Ok, entonces fue practicar un deporte y eso te llevó a profesionalizarte. Así es. Muy bien, y entonces platícanos cómo es que llegaste a México, que esto es lo importante, ¿cómo llegas a México a luchar? Eh, la verdad yo no venía a México a luchar, yo venía a entrenar seis meses y mira, ya llevo ocho años aquí. Mucho años. Empecé a entrenar en Chile con un profesor que me dijo que era profesor de lucha, después de un tiempo me di cuenta que pues no lo era, entonces tomé la decisión de viajar a México porque es reconocido como la mejor escuela de lucha libre del mundo. Entonces me vine para acá a entrenar, solamente venía a entrenar y al final pues me terminé quedando. Ocho años, entonces ¿cuánto tiempo estuviste antes de venirte a México en tu país? Entrenando lucha estuve dos años. Dos años, y luego ya te viniste a México, tienes ocho años aquí, o sea que estamos hablando de una carrera entre profesional y amateur de diez años aproximadamente. Más o menos, sí. Qué mala educación sería preguntarle su edad muchachos, así que quédense con la duda. Esta, pero es muy joven, la puedo ver y su piel delata a una mujer muy joven, aparte bella. Platícanos en tu país, ese, cómo decirlo, es bastante petit, tiene un físico envidiable y aparte de gimnasio, así son las mujeres en Chile. Sí, son todas bellas. Bellas. Son todas bellas. Sí, sí, le pedimos que se quite el cubrebocas un poco, ¿se puede, producción? Un poquito nada más para que vean la belleza de Stephanie Bacher. No, me lo quito. Ve, y la sonrisa hermosa que tiene. Stephanie Bacher es una mujer de verdad preciosa, pero que se ha preparado y tiene ya ocho años en México. Y la pregunta es, ¿sigues actualmente en el Consejo Mundial de Lucha Libre? Sí. Ok, ¿ahí llegaste directo a entrenar? No. No, platícanos de esto. Cuando yo llegué aquí, hice entrenar en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero la verdad mi nivel era muy, muy bajo porque no tenía profesiones profesionales, puedo decir, todavía era Mateo. Claro, entonces tuve que salir y buscar profesores y ser ya profesional y ya una vez profesional ya entré al Consejo Mundial de Lucha Libre hace un año y algo y ya tengo desde el año. O sea, no fue fácil. Entonces, si tienes ya ocho años en México y apenas tienes un año y tantos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, no fue fácil entrar. No, para nada. ¿Quiénes fueron tus maestros aquí en México? Mi primer maestro fue el profesor Ferrari en Veracruz. Ajá. Luego Villano IV. Buena pregunta, ¿por dónde entraste a México? Por Veracruz. Por Veracruz. Muy bien, excelente. ¿Y luego de Veracruz? Este, Jan L.F., este, Villano IV. Villano IV. Villano IV. Ricky Marvin, el Gran Apache y el Último Guerrero. Nada más. Nada más con esos cuatro. El Gran Apache, Villano IV, Último Guerrero y... Ricky Marvin. Ricky Marvin. O sea que realmente ha tenido grandes y muy buenos, muy buenos profesores y duros aparte, ¿eh? El que me digas es durísimo. Sí, sí. De hecho, ha sido muy difícil entrenar con ellos, pero he aprendido bastante. Y con hombres también entrenan, ¿no? Sí. De hecho, creo que en mi grupo soy la única mujer. En los grupos que entreno, soy la única mujer. Ok. Ahora la pregunta es, te preguntaba si continuabas dentro del elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre, porque de pronto no te vemos tan regularmente como quisiéramos, ¿no? ¿Qué tan difícil es llegar a la posición que tienen ya las amazonas del Consejo Mundial? Digo, nos encantaría verte más. Esa es lo que voy a la pregunta, ¿no? Sí. De hecho, mira, la verdad, he tenido bastante trabajo y hace dos días luché en la Arena México. Ok. Estoy muy regular porque, bueno, lo aprecio mucho y estoy muy agradecida que la gente siempre me pide y he tenido una muy buena recepción en la Arena México. Así que sí, estoy constante en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero obviamente no tengo la experiencia de las que tienen, no sé, 10, 15 años luchando, ya que son estandartes del Consejo Mundial. Pero espero poquito a poquito ganarme mi lugar y llegar a ser una estandarte también del Consejo. Eso es precisamente la, pues ahora sí que la misión dentro de este bonito deporte de Lucha Libre. Dicen que la suerte de un día para otro toma 10 años, entonces, pues ya llevas 10 años de trabajo. Seguramente la suerte va a tocar tu puerta muy pronto. Te lo dice alguien que lo he vivido y me ha tocado verlo, verlo. Definitivamente el mundo de la Lucha Libre no es para nada fácil. ¿Quién sería tu rivalidad o tu rival más dura dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre? Ya sé que, estoy casi seguro que las has enfrentado a todas dentro del Consejo Mundial, pero si no, bueno, pues también, ¿quién deseas? ¿Quién es la más fuerte? No, me faltan algunas por enfrentar, pero yo creo que en este momento sería Marcela. Marcela, no quieres nada, la campeona, la morena de fuego, la mujer de un peso, es un peso completo, ¿no? Pues así, me gustan los retos. Sobre Marcela, muy bien. Entonces, y fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿a quién te hace falta enfrentar? ¿O a quién deseas? ¿A quién es tu match? Mira, muy poca gente lo sabe, pero yo admiro mucho a Yako Hamada y he tenido la oportunidad de entrenar con ella. Me la he tapado en varias funciones, pero nunca nos toca luchar. Ya está. Entonces, me encantaría tener un mano a mano. Le mandamos un saludo desde Tampico a Yako Hamada, que hace precisamente un año anduvo por estas tierras. Bueno, pues ya lo sabes, Yako. Es más, yo tengo su teléfono, te voy a conectar con ella para que hagamos ese match y lo hacemos aquí en Tampico. ¿Qué les parece, amigos de Tampico Lucha Fan? ¿Les parece a Yako Hamada contra Stephanie Baker? ¿Pagamos lo que sea porque esa lucha se lleve aquí? Muy bien, entonces, pero sí la conoces, me dices que han tenido. Claro, sí, sí. Oye, ¿y a Japón has tenido la oportunidad de viajar? Sí, claro. Estábamos leyendo algunas cosas aquí de tu historia. Platícanos cuántos viajes llevas, cuál fue tu experiencia de estar por allá. Fue en el 2018, fui la primera sudamericana en luchar en Japón. Debuté en Coragüen con la empresa más grande femenil que es de Starcom. Ajá. La verdad, ha sido una experiencia, yo creo que la mejor experiencia de mi vida, en mi carrera. Claro. Llegar a Japón. Sin duda. Muy, muy difícil, claro, muy, muy difícil. El estilo es muy diferente al de México, al que soy apuntada, pero aprendí y bajar muchísimo. Y son como 15 horas de viaje, según me platicaba alguna compañera. Estar allá en la alimentación, los horarios. Platícanos un poco de esa experiencia más allá de la lucha libre, ¿no? Digo, sabemos que hablando del ambiente logístico, el público es muy diferente, ¿no? Es nada que ver con lo de aquí. Aquí son gritos y allá total silencio. Platícanos un poco de esa parte que la gente no ve. Me pasó cuando viajé a Japón, me dijeron, duermen en el avión porque el cambio de horario está muy fuerte, es un día completo, van adelantados. Pero esas 15 horas de viaje yo iba tan emocionada que no dormía. Ajá. La comida no fue complicada para mí porque me encanta la comida japonesa, entonces comí muchísimo. De hecho, subí con... ¿Y es como aquí en México la comida japonesa, no? No, no, muy diferente. Muy diferente. Muy diferente. O sea, las dos están muy ricas, pero muy diferentes. Un japonés, otra... Oye, pero allá sí es una disciplina, ¿no? No recuerdo quién me contaba en este momento que tienes que levantarte muy temprano porque a esa hora creo que ya está el transporte hacia la arena para empezar a entrenar y todo esto. O sea, allá es una disciplina muy, muy especial. Sí, tienen su horario y tienen su forma de hacer las cosas muy marcadas. O sea, tienen... Su cultura es así y creo que por eso funcionan las cosas muy bien allá, ¿no? Entonces, hay que adaptarse y yo creo que para cualquiera como latino que quizás nuestra cultura es un poquito más desordenada, sí es complicado al principio. Oye, y eso es en Japón, pero entonces en México, de venir de un lugar donde no había lucha libre como es Chile a llegar a un país como México, que lo mismo los mexicanos no tenemos empacho en decirte, qué buena estás, mamacita, todo ese tipo de cosas que los mexicanos somos bastante directos, o lo mismo un insulto sobre el cuadrilátero, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerdas de en cuanto luchaste la primera vez en México, de cuando te paraste realmente sobre un ring? ¿Qué fue lo primero que recuerdas? ¿Un insulto, un halago, un qué? ¿Qué es esa risa? Platícanos. Me dijeron que venía del Chile. Y sí, y sí, claro, de la República de Chile. En ese momento no lo entendí, pero ya después me di cuenta de lo que habían dicho y pues me causó gracia porque pues el público aquí en México es muy expresivo. Claro. Eso lo hace especial porque a mí me gusta mucho el contacto con el público, pero ya lo entendí, no en ese momento, sino que... ¿Ya qué? ¿Te explicaron con la idiosincrasia? Yo no sabía por qué y ya después me di cuenta de lo que había dicho. Ok. ¿Y lo más bonito que te han dicho? O bonito aventado, ¿eh? Mira, mira, yo siempre... para mí no es bonito que me digan que soy bonita. Para mí el mejor atributo que me puedan decir o lo mejor que me puedan decir es... Eres muy buena luchadora. Me gusta tu estilo, me gusta tu trabajo. Te vi en el ring y ahora soy tu fan porque luchaste muy bien. Yo creo que es lo mejor que me pueden decir. Ok. Platicábamos ahorita y se me viene un tanto a la mente, hablamos de Ayako Hamada hace un momento. Yo te preguntaría, en este momento te vemos con tu equipo de lucha libre, si los amigos de la cámara nos ayudan a hacer una toma, porque ella viene profesionalmente, porque luego dicen firma de autógrafos y se van en chanclas, en short. Ella no. Ella viene con su equipo profesional, como debe ser. Pero aquí la cuestión es, y remontaba a mi amiga Ayako, ¿cómo te gusta vestir a ti? ¿Cómo eres tú para tu imagen fuera del cuadrilátero? Es decir, ¿eres de falda, de vestido, eres femenina, eres de colores o eres de pantalón de mezclilla, jeans, chanclas? Platícanos. Mira, este, soy muy desordenada en muchos sentidos, pero para vestirme creo que siempre soy que agarro lo primero que encuentro en mi cuarto y me lo pongo. O sea, mientras esté limpio no me importa combinar, soy muy desordenada en el hecho de... ¿Pero eres femenina o de plano sí...? Soy normal, se puede decir. Hipster, ¿no? No me gusta como decir, ah, eso es masculino, eso es femenino, no. Ok. Lo que te haga sentir cómoda y te haga sentir bien. De hecho, si me compro una ciudadera y me gusta, no me importa si es de hombre o de mujer, de, no sé, blanco o negro, pues me la compro. Y es que otra de las preguntas que teníamos aquí era acerca de las giras. Usualmente, cuando andamos de viaje, lo que más quieres es estar en casa, ¿no? Y ahora que ya tenemos, pues, cerca de seis, ocho meses de estar en casa, esto se lo preguntaba también a otros luchadores, platícanos cómo ha cambiado tu vida, porque de pronto, ok, fue tú, seguramente fue tú como un velocímetro, a llegar un momento en que ya íbamos a cien, ciento veinte, y ahorita fue cero completamente, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu vida de que de pronto íbamos en ascenso y otra vez al suelo y sin ninguna actividad, no? Este, sí ha sido bastante difícil lo de la pandemia, no solo para nosotros como luchadores por el trabajo, este, yo creo que a todo, a todo nos han afectado bastante lo de la pandemia. Este, creo que me ha hecho bien porque el estar trabajando sin parar y el estar siempre viajando y estar fuera de tu casa, es difícil, yo ya salí de mi casa, que es chilena, hace muchos años, pero igual uno ya se establece en un lugar y extraña tu cama, no hay una cama de hotel, extraña el pasar tiempo con mi familia o estar tranquilo en tu cuarto, descansar, y creo que esta pandemia también ayudó para que muchos no tengamos el tiempo de vernos a nosotros mismos en mucho sentido, ajá, así que lo tomo de esa manera, trato de ver siempre el lado bueno de la cosa. ¿Y tus papás entonces viven todavía? Sí. Están en Chile. Ajá. Y aquí en México la pregunta es, ¿Stephanie Bacher está casada? Estoy casada con la lucha libre. ¡Ah, qué bella respuesta, qué bella respuesta! Está casada con la lucha libre como debe de ser. Entonces, no, pero realmente no tienes familia aquí, digamos hijos, esposo, alguien como que... No, no, no. ¿Realmente un compromiso? Yo creo que entonces la libró muy bien, ¿eh? Porque nosotros sabemos que los que estamos casados, estar en casa por ocho meses con la familia... ¡Híjole, caray! Creo que se estrecharon de mal los lazos, ¿eh? Oye, Stephanie Bacher, bueno, pues vamos un poco llegando, encaminándonos al final. Platícanos porque veo aquí en tu currículum, entre muchas otras cosas, ya vemos de los viajes a Japón, de tu estadía en el Consejo, de las Amazonas, pero sabemos que tuviste un tryout en WWE. Y no cualquiera lo tiene, no cualquiera llega a ese momento y tú lo viviste. Platícanos acerca de ello. Fue un tryout bastante, bastante difícil. Me encantó el tryout. Creo que aprendí muchas cosas como persona y como luchadora. Ajá. Este, quizás, siempre lo digo, no llegué quizás al 100 preparada físicamente, pero la verdad, me fue muy bien en el tryout y me encantaría poder volver a vivir una experiencia similar. Muy bien. ¿Lesiones a lo largo de estos ocho años? ¿Algo que te haya detenido muy fuerte? Todo en mi cuerpo está lesionado. No, no, no. La verdad, me cuido bastante. Trato de hacer mucho ejercicio y fortalecer mi cuerpo para que las lesiones no me afecten demasiado. Ajá. Pero sí, he tenido fracturas, he tenido, no sé, dislocaciones, ese tipo de cosas. Sí. Creo que es normal. Pero nada serio, rupturas. Sí, me fracturé el rostro de hace cuatro o cinco años y creo que ha sido el más grave. Qué buen cirujano, ¿eh? Porque realmente no se nota. No me aperé. ¿No? ¿Dónde fue? ¿En qué parte fue? Fue en la nariz, en tres partes, parte del púmulo y la frente. Caray. No, no, nunca me aperé. De hecho, mi nariz, pues, está ancho de canela o así. No, pero vamos, ¿a poco se le ve mal, chicos? No, no se ve mal. Se ve nariz fea la mía, caray. Bueno, ¿qué le faltaría a las, a, en tu país me dices que no hay propiamente lucha libre? Entonces, ¿qué le faltaría a las chicas o qué mensaje le darías a las chicas que, bueno, están en tu país o están en Sudamérica, que puedan subir a México? Que México definitivamente sería un trampolín, sería una muy buena escuela, pero ¿qué tan difícil es? ¿Qué consejo les das? ¿Qué le falta a las chicas? Mira, yo siempre digo, yo fui, soy la primera, pero no quiero ser la única. Quiero que eso sea una puerta para que lleguen muchas, muchas más. Ajá. No fue algo tampoco que calculé, fue algo que simplemente pasó, pero creo que, creo que en Sudamérica hay muchísimo talento como para que realmente vengan a México y den un desempeño. Y el consejo que les puedo dar es que se adapten y que respeten, porque aquí en México es más que un deporte. Es parte de la cultura, es algo que lleva muchísimos años, es algo 100% profesional, entonces si vienes de un lugar donde no existe eso, tienes que saber que tienes que llegar a ese lugar a respetar lo que tienen y lo que hay. Yo creo que ese es el mayor consejo, llegar con la humildad de aprender y con el respeto que se le debe a la lucha libre. Sin duda lo has definido muy bien. Estoy haciendo un ejercicio de memoria aproximadamente, y esto va a coincidir con algunas fechas que nos dabas hace un momento. Yo sí recuerdo haber visto, aparte del tryout de WWE, a Stephanie Backer haciendo fila en un tryout también para AAA, pero ya estás en la casa contraria o en la casa de enfrente, que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. En aquel momento quizá no se pudo. ¿Cómo está tu relación con esta empresa? ¿En algún momento podrás participar? ¿Cómo estás en el Consejo Mundial? ¿Te interesa? Porque estás hablando completamente de polos opuestos, ¿no? Por un lado del espectáculo, por un lado de la lucha libre clásica. Platícanos cómo fue esa experiencia y si hay la oportunidad de que en algún momento te podamos ver. Sí, mira, de hecho, muy poca gente sabe eso de lo de AAA. Yo en realidad no fui a hacer directamente un tryout para entrar a AAA. A mí me habló María Pache. En ese tiempo ya había muerto el profesor Apache y yo era una de sus alumnas en ese tiempo. Ya tienen bastante daño. Y yo participé con el afán de demostrar lo que Roja Apache nos había dado. Ajá. No nos había enseñado. Pero mi propósito en realidad no era entrar a AAA, aunque trabajé muchas funciones con ellos. La verdad creo que en este momento no regresaré. No regresaríamos en el momento. Bueno, pues entonces, ahí está, ahí está 100% con el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Y qué estilo te gusta más? Consejo Mundial. Consejo Mundial. Definitivamente para todos hay. Algo más, señor productor, vamos, algo que se me esté pasando porque hay mucha, mucha información. ¿Probaste ya la torta de la barda en Tampico? No, todavía no. No, bueno. ¿Te vas el día de hoy? ¿Cuándo te vas? Ese, sí. No, no te vayas. Bueno, lo bueno es que ahí son 24 horas, entonces hay que llevarla, hay que llevarle la torta de la barda, hay que llevar a Stephanie Backer a la torta de la barda. ¿Las jaivas? ¿Ya las probaste, las jaivas? No me digas eso, caray, pues ¿en dónde estabas? Es que llegué hace poquito y llegué directamente a la convivencia y pues ahorita voy a ir a conocerlo más tarde. Muy bien. Entonces, bueno, pues ya estuvimos hablando de todo esto. ¿Qué te ha dejado la lucha libre ya para ir concretando esta entrevista? La lucha libre yo creo que me ha dado nada. Ajá. Creo que me ha dado todo y no en el hecho de que yo ya haya hecho todo, me faltan muchas cosas por hacer. Creo que la lucha libre me ha dado más de lo que yo esperaba, de una mejor forma y muchas veces, bueno, no es que me lo haya dado, yo creo que poquito a poquito me lo he ganado y estoy muy agradecida con todo lo que ha aprendido aquí. Muy bien. Stephanie Bacher, por último, en esa cámara del otro lado nos está viendo tu papá, tu mamá, la pareja que no sabemos ni queremos saber porque es un motivo muy personal. Ya vi meto pareja. Bueno, y si no tiene, pues adelante chicos, llámenme, yo filtro y le mando a ella. Sí, entonces, detrás de esa cámara están todas las personas y también los fans que te han apoyado a lo largo de estos 10 años. ¿Qué les dirías a esas personas, tanto a tus padres como a los fans, como a la gente que ha estado y que hoy por alguna situación ya no está en tu vida? ¿Algo que decirle? ¿Qué le dirías a esa gente? Agradecerle. Yo creo que lo que tengo y siempre he sido así, soy muy agradecida, siempre recuerdo de toda la gente que me ha apoyado, de toda la gente que me ha ayudado. Y si me falta mucho todavía que hacer, pero sí he hecho lo que he hecho hasta el momento, gracias a toda esa gente que ha estado de ver. Muy bien, entonces hasta Chile, ese agradecimiento y a todos los fans y a todas las personas que han estado ahí. Pues caray, me encantaría poderte tener aquí en Tampico más tiempo, me encantaría poder, que tuviéramos la oportunidad de la gente que no ha visto a Stephanie Bacar, ni su forma de luchar. Ojalá que pronto tengamos la oportunidad, ojalá que ya se acabe esta pandemia, ya queremos que se acabe, queremos que haya lucha libre. Entonces, pues Stephanie, muchísimas gracias. A ti. Ha sido un honor tenerte aquí en Tampico, ojalá que te lleven a comer las tortas, las jaibas, que pruebes todo lo que tenemos aquí y que bueno, pues al final de esta pandemia salgamos bien. No te ha dado el virus, ¿verdad todavía? No, para nada. Hay que seguirse cuidando. Examen, examen todas las semanas y me he cuidado bastante. Sí les hacen, ¿verdad? Antes de luchar. Sí, todos los martes yo me hago el examen. Nadie de tu familia cercana ha estado incluido. A ver. Gracias a Dios. Pues entonces, amigos de Tampico Lucha Fan, agradecemos la oportunidad de entrevistar a Stephanie Bacar el día de hoy. Agradecemos también a Restaurante Catalinos por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, sigan al pendiente porque hay más entrevistas, más reportajes, más imágenes exclusivas y esta belleza Stephanie Bacar. Así que los despedimos con esta toma de esta hermosa amazona del cuadrilátero. Tampico Lucha Fan presenta a Stephanie Bacar. Gracias, Stephanie. Gracias.